¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias por vuestro entusiasmo y, sobre todo, muchísimas gracias por vuestra pasión en el trabajo. Me voy a casa con el corazón lleno y con la mente también de todo lo que he aprendido. Bueno, me han pedido que cuente algo durante un ratito y, chicas, chicos, ahora me toca a mí. Espero estar a vuestra altura. Y he pensado en contar la más hermosa historia que yo conozco, de las cosas a las que me dedico. Es una historia que, evidentemente, tiene que ver con la evolución porque el premio Stephen Hawking en este primer año tiene ese lema, el lema de la evolución y de la biodiversidad. Pues voy a empezar como empiezan las historias bonitas. Había una vez un barquito chiquitito, que es un buen comienzo. Sobre todo para los que somos del centro de la península, que siempre añoramos el mar y los barquitos. Este barquito que veis aquí es un barquito realmente muy, muy especial. Es uno de los barquitos más famosos de la historia de la ciencia. Y aquí le tenéis en el primer tercio del siglo XIX, ancorado en la bahía de Sidney. Y no fue un barquito muy importante porque ganara ninguna batalla, que pobrecito mío, como veis era muy pequeño y además ni tan siquiera llevaba cañones. No fue muy importante porque descubriera nada, porque todo el mundo estaba ya descubierto cuando este barquito navegó. Este barquito fue realmente muy importante porque tuvo la suerte de llevar como pasajero a un joven investigador. Este joven investigador se llamaba Carlos Roberto Darwin. Y aquí le tenéis en un retrato poco conocido, pero que sepáis que hasta Darwin y yo fuimos jóvenes. O sea, que teníamos retratos de esta manera. Y aquí le tenéis, como digo, tuvo la suerte de embarcarse en este barco que se llama el Beagle durante tres años. Y para un joven investigador en el primer tercio del siglo XIX, en que no existía la Wikipedia ni los documentarios de la 2 ni nada de eso, la oportunidad de ver el mundo fue una oportunidad única porque durante esos tres años, Darwin se llenó los ojos de espuma de mar, de gaviotas, de estrellas de mar, de conchas, de volcanes, de rocas, de islas. Y su mente cambió. Como veía la naturaleza, cambió. Y aquí le tenemos, como digo, tres años después de bajarse del barquito y en su mirada a mí me parece siempre que hay algo así como, madre mía, la que voy a liar. Y efectivamente, porque 20 años después la lió y de qué manera. Porque publicó un libro, El origen de las especies, que parte la historia por la mitad. No se puede entender ni la ciencia ni la cultura a día de hoy sin El origen de las especies. En El origen de las especies, Darwin nos enseñó tres cosas muy importantes. La primera, la sabíamos. De hecho, la saben muchos pueblos en la Tierra, pero algunos, a los que nos creíamos los más avanzados, se nos había olvidado. Y es que la Tierra no nos pertenece. Que no somos sus dueñas, que no somos sus dueños, que no somos los monarcas de este planeta, sino que nosotros y nosotras pertenecemos a la Tierra. Que somos sus hijas y que somos sus hijos. Y que las demás criaturas de este mundo no están aquí a nuestro servicio, sino que son nuestras hermanas. Porque compartimos con ellas una maravillosa red de antepasados comunes que llega hasta la primera forma que alentó vida en este planeta hace la friolera de 3.800 millones de años. La sociedad de hoy no se entendería sin ese sentimiento, como digo, de que esta es nuestra casa. De ver a la Tierra como se nos había olvidado verla, insisto. Como una madre, aunque en Galicia nunca la habíais olvidado. La segunda cosa que nos enseñó Darwin es que, igual que las personas, las especies biológicas, no somos, sino que estamos siendo, somos fruto de la historia. No se puede entender al ser humano si no se tiene en cuenta su historia. No se le puede entender en foto fija si no se entiende su trayectoria. Y la tercera es la idea de la selección natural. La selección natural es la competencia por los recursos, la lucha despiadada por la supervivencia. Y así ha pasado de la biología a la sociedad, con efectos tremendos. Porque ha sido algo así como una de las leyes peores de la naturaleza. Yo siempre digo que hay tres leyes terribles en la naturaleza. El segundo principio de la termodinámica, que nos dice que todo tiende al desorden. Por eso tengo yo la habitación como la tengo. Bueno, la segunda ley de Newton, que es el principio de la pereza universal, el de la inercia. Es el que hace que nos cueste por las mañanas levantarnos. Y la selección natural, porque es la ley del egoísmo universal. Es la ley que está en contra del altruismo, la ley que está en contra de la solidaridad. No deberíamos ser altruistas ni solidarios, porque nos dicen, desde muchas teorías sociológicas y políticas y económicas, porque mirad la naturaleza, nos dicen, la naturaleza no es otra cosa más que una guerra despiadada unos contra otros. Bueno, lo cierto es que la selección natural es eso, pero también son más cosas. Darwin dijo más cosas sobre la selección natural. En el libro del origen de las especies, Darwin no dijo nada del origen de las personas, aunque trascendió al gran público, como que Darwin decía que veníamos del mono. No, no es cierto, porque Darwin tuvo un cuidado exquisito de no meterse en el lío del origen de las personas. Ya sabía él el lío que iba a tener con la propia teoría de la evolución como para meterse en ese lío. Pero mucho tiempo después, al final de su vida, un Darwin más sabio, más mayor, escribió el que para mí es su segunda gran obra, aunque Darwin escribió muchos artículos y muchos libros. Un libro titulado La ascendencia del hombre, y yo creo que de la mujer también. En este libro, Darwin se ocupa de lo que él piensa de la evolución humana. Y en este libro, Darwin intenta dar respuesta a una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo es posible que una criatura tan endeble como las personas, que no corre mucho, que no trepa rápidamente a los árboles, que no tiene garras, que no tiene colmillos, ¿cómo es posible que una criatura así haya acabado por enseñorearse de este planeta? ¿Cómo es posible que hayamos triunfado en la carrera evolutiva, que seamos la especie dominante de este mundo? Y Darwin encontró la solución en dos cosas que no parecen muy brillantes, que son muy obvias. Pues lo hemos conseguido gracias a dos cosas. Nuestra gran capacidad tecnológica, nuestra inteligencia, que nos permite conocer las leyes de la naturaleza y hacer tecnología, pero sobre todo, porque hay una cosa, en la que somos los campeones del mundo. Y luego nadie, y luego nadie. Y luego quizás estén las abejas, las hormigas y las termitas por ahí. Somos la especie campeona del mundo en trabajo en equipo. Somos la especie campeona del mundo en colaboración. He mencionado a los himenópteros, las abejas y las hormigas, y también a las termitas. Y podríais pensar que sus sociedades, sé quién piensa, que sus sociedades son más impresionantes que las humanas. Pero no es verdad. Las sociedades humanas tienen dos cosas que son extraordinarias. Que las diferencian del resto de los animales. Que, de hecho, son un enigma, un problema para la biología evolutiva. La primera es que las personas somos capaces de sacrificarnos por aquellos con los que no compartimos genes. Somos capaces de sacrificarnos, y lo hacemos habitualmente, con aquellos con los que no compartimos sangre. Y esto no se da en la naturaleza. Los organismos que colaboran, colaboran con aquellos con los que comparten genes. Y nosotros no. Y si colaboramos con aquellos con los que no compartimos genes, ¿qué compartimos? Y la segunda cosa en la que somos diferentes, es que ni las abejas, ni las hormigas, ni las termitas son dueñas de su voluntad. Porque son robots, son robots biológicos. Hacen los que sus genes dicen. Pero las personas no. Las personas somos capaces de entender el resultado de nuestras acciones. Cuando una persona sacrifica sus intereses en áreas del bien común, sabe lo que va a ocurrir. Sabe lo que va a perder. Lo hace por libre albedrío, por libre voluntad. Porque somos las únicas criaturas libres de este planeta. Esto es muy difícil de entenderlo en biología. Por eso no hay ninguna otra criatura que sea así. Y entonces Darwin pensaba. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? Bueno, estas ideas de Darwin están maravillosamente expresadas en este párrafo. Ya sé que todos sabéis leerlo, pero a mí me encanta leerlo. Dice así este párrafo. Aquella tribu, o instituto, o ciudad, o nación, o equipo de fútbol, lo que queráis, que contase con muchos miembros que en razón de poseer en alto grado el espíritu de patriotismo. Esta es una palabra muy hermosa, patriotismo. Yo la defino como amor al bien común. Fidelidad, obediencia, valor y simpatía. Simpatía para Darwin no tiene el significado al que le damos en castellano, que es que me caes bien. Está utilizando el significado griego de la palabra, que es cariño. Y yo digo que el cariño que te lleva a sacrificarte por los demás se llama amor. Así que lo voy a volver a decir otra vez. Aquella tribu que contase con muchos miembros que en razón de poseer en alto grado el espíritu de amor al bien común, fidelidad, obediencia, valor y amor a los demás, estuviesen siempre dispuestos a ayudárselos unos a los otros y a sacrificarse a sí mismos por el bien común, claro está que prevalecería sobre las demás. Y esto sería selección natural. Y no lo digo yo que soy hippie. Lo decía don Carlos Roberto Darwin. Si os dais cuenta, Darwin está diciendo en realidad dos cosas. Que lo que compartimos las personas son valores y que lo que nos traba es el amor a los demás. Bueno, Darwin murió sin que hubiera posibilidades de contrastar sus teorías y sus hipótesis. Las hipótesis en biología evolutiva se contrastan leyendo los recuerdos y la memoria del planeta. Porque este planeta es tan maravilloso que tiene recuerdos. Se llaman fósiles. Y el planeta los guarda, eso sí, en cada sitio que no veáis. Pero se pueden buscar y se pueden encontrar y se pueden leer esos pensamientos. Bien, más de 130 años después del trabajo de Darwin, pues yo creo que las paleontólogas y los paleontólogos nos hemos ganado sueldo, demonios. Porque a día de hoy disponemos de miles de esos fósiles que llenan las estanterías, los anaqueles, de las universidades y de los institutos de investigación. Pero seguramente estaréis diciendo, Nacho, no nos vas a contar que vamos a buscar el amor fosilizado. Porque el amor no fosiliza, ¿verdad? Este es un lugar maravilloso. Está enclavado a 12 kilómetros de la ciudad de Burgos y es la Sierra de Atapuerca. Que ya podéis ver que ni es sierra ni es nada. Es decir, es simplemente una elevación, una colina, un pequeño montículo. Pero la diosa Fortuna ha querido que en ese lugar se acumule mucha más historia que en ningún otro rincón de la vieja Europa. Hay muchos yacimientos que excavamos cada verano. Uno de ellos es este, el yacimiento de la Grandolina, en el que parte del equipo que trabajaba allí desde hace mucho tiempo descubrió en 1994 lo que entonces fueron los fósiles más antiguos del continente europeo. Datados en 900.000 años con los que creamos la especie Montexesor. Diez años después, otros compañeros que trabajaban en otro yacimiento muy cercano, la cima del elefante, encontraron fósiles humanos aún más antiguos de la friolera de un millón doscientos mil años. Conocemos un fragmento de mandíbula, lo cual nos impide conocer la especie humana concreta a la que pertenece esa mandíbula, aunque sabemos que es humana. Y es a día de hoy el fósil humano más antiguo del continente europeo. Y hay un tercer gran yacimiento en la Sierra de Atapuerca, que es la cima de los huesos. Así como los otros dos son visitables, y podéis ir cuando queráis, y yo sugiero que lo hagáis, hay que en la vida, por lo menos una vez, haber ido a Atapuerca, este tercero, la cima de los huesos. Y yo creo que es el más extraordinario yacimiento de la prehistoria mundial. Y me gustaría llevaros a que lo veáis. Para llegar a la cima de los huesos hay que pasear, caminar, arrastrarse durante cerca de un kilómetro por las galerías y los vericuetos de la cueva mayor de la Sierra de Atapuerca. Y al final se llega a una pequeña galería que acaba en una cima, claro, la cima de los huesos, que tiene 15 metros de desnivel. Y ese es el camino de llegada. Aquí tenéis a mi compañera Ana Gracia, pues bajando por la escala por la que se accede al yacimiento. Una vez que bajemos, tendremos que recorrer apenas dos metros por un pequeño conducto y enseguida llegamos a la cima de los huesos, que como veis es un lugar realmente chiquitín, donde llevamos trabajando los últimos 34 meses de julio, los últimos 34 veranos. Y como veis hemos tenido que instalar una infraestructura especial para trabajar allí. Y allí están algunos de mis compañeros, Juan Luis Arsuaga, que es el director de la excavación, José Miguel Carretero, Alfonso Esquivel, y a mí me veis por ahí tirado por el suelo. Bueno, os voy a perdonar las aventuras de paleontólogos y paleontólogas intrépidos, pero aunque las excavaciones comenzaron en 1984, no fue hasta 1992 que accedimos a un nivel dentro de la cima de los huesos como nunca jamás soñamos que podríamos ver. Porque es el mayor yacimiento de fósiles humanos del planeta. No hay nada como la cima de los huesos en el planeta. La cima de los huesos en estos años hemos encontrado más de la mitad del registro fósil mundial del género Homo, o lo voy a decir de otra manera. Hemos encontrado más fósiles del género Homo, la cima de los huesos, que en todos los demás yacimientos del planeta juntos. Y esto da una idea de la dimensión del hallazgo. Este es un momento de la excavación de 1994, en la que estábamos intentando extraer un cráneo que se defendía, el cráneo número 4, al que llamamos Agamenón. Y en esa campaña acabó con el hallazgo de otro cráneo, que lo tenéis en primer plano, el cráneo número 5, al que llamamos Miguelón, en honor de Miguel Indurain, que estaba ganando su segundo tour de Francia. Los descubrimientos en la cima de los huesos han seguido desde entonces, porque allí duermen juntos, envueltos en un sudario de arcilla, los huesos rotos y mezclados de al menos 28 personas, de ambos sexos y de todas las edades entre los 12 y quizá un individuo del que ahora os hablaré que tenía más de 60 años. Y entre los muchos fósiles y los que hay en la cima de los huesos, hay algunos que son excepcionales. Y este es uno de ellos. Es una pelvis completa, la estáis viendo de frente, en vista ventral. Una pelvis como esta no se conoce para los cinco primeros millones de años de la evolución humana, para que os hagáis una idea. Y nos permite saber muchas cosas. Es la pelvis de un varón, pero nos da muchas claves para saber cómo fue el parto en aquella época. Que fue más holgado, pero que ya era complejo, como el parto actual. Nos sirve también para saber cuál era su estatura y cuáles eran las dimensiones de su cuerpo. Esta es una buena reconstrucción de uno de aquellos varones. Y también podemos saber cómo eran las mujeres. Para que os hagáis una idea, la estatura promedio era un poquito más baja que la actual, porque los chicos vais creciendo mucho. Un varón promedio de aquella población sería más o menos de mi estatura, un metro setenta. Pero sería muchísimo más ancho, mucho más ancho. Eran colosos, titanes, ellos y ellas, por lo anchos que eran. Un individuo de mi estatura, en nuestra especie, en su peso ideal no debería pasar de sesenta y cinco kilos. Pero en esta especie, para la misma estatura, su peso ideal rondaba los cien kilos de peso. Es decir, auténticos armarios roperos. Bueno, esta fue la reconstrucción que hicimos a partir de esta pelvis. Pero los descubrimientos en años posteriores nos permitieron descubrir las vértebras lumbares de esta pelvis. Y cuando unimos las vértebras lumbares al hueso sacro de esta pelvis, descubrimos varias cosas. Lo primero, que el individuo no era joven. Era un individuo, como digo, que posiblemente rebasaba los sesenta años de edad cuando murió. Y en segundo lugar, que sufrió una patología que le deformó la región lumbar. Este individuo, durante los últimos años de su vida, no pudo andar sin la ayuda de un bastón. Y además le resultaría doloroso andar. Es decir, que le costaba mucho desplazarse. Y sin embargo, vivió varios años. Era una sociedad de cazadores-recolectores. Que estaban siempre en movimiento. Este individuo sobrevivió porque los demás miembros del grupo, si no le llevaban, por lo menos le esperaban. Y claro, ¿es esto una muestra de lo que nos decía Darwin? De ese cariño que se fue acentuando a lo largo de la evolución humana? Pues quizá no. Quizá no es altruismo auténtico. Porque este individuo es muy probable que fuera algo así como la Wikipedia del grupo. Las personas ancianas, en los grupos de cazadores y recolectores, son muy valoradas. Porque atesoran el conocimiento de toda una vida. Y por lo tanto son valiosísimos. Así que a lo mejor no le cuidaron, no le esperaron por nada en especial. Sino sencillamente porque le necesitaban mucho. Pero en el año 2001 encontramos el fósil que a mi juicio es el más extraordinario de la evolución humana. Ahí lo tenéis en el momento de su excavación. De aquí lo tenéis en cuatro vistas. Arriba a la izquierda lo estáis viendo de frente. Arriba a la derecha estáis viendo el perfil izquierdo. Abajo a la izquierda lo estáis viendo desde arriba. Y abajo a la derecha lo estáis viendo por la base del cráneo. Este cráneo perteneció a una niña que murió cuando tenía 12 años. Y es un cráneo muy extraño. Su forma nos llamó muchísimo la atención. Nos dejó perplejos. Hasta que mi compañera Ana Gracia, que la habéis visto antes en la escala, descubrió que ese cráneo tenía esa forma tan extraña. ¿Por qué esta niña sufrió una patología que en nuestra especie es muy infrecuente? Ocurre una vez cada 200.000 casos. Lo que ocurrió es que una de las articulaciones entre el hueso parietal izquierdo y el occipital, en vez de permanecer abiertas, se fusionó. Y se fusionó mientras la niña todavía estaba en el seno de su madre. De manera que la niña nació. Y el cerebro de la niña creció. Pero el cráneo no pudo crecer armónicamente porque se había quedado alterado, fijado, en esta región de aquí. Así que el cráneo se deformó patológicamente. Y eso es lo que veíamos de raro en el cráneo. No tenemos la cara de la niña, pero tenemos la región de la base del cráneo, como os estoy mostrando. Y en esa región están los puntos donde la mandíbula articula con el cráneo. En las personas de esta sala esa articulación está al mismo nivel, pero esta niña no las tenía al mismo nivel. Hay una que está más alta y adelantada respecto a la otra. Y eso significa una cosa. Esta niña tenía la cara severamente deformada. No sería la niña que les pareciera la más guapa a todos los miembros del grupo. Era inequívocamente diferente a los demás. Más aún. Cuando se estudia el molde endocraneal, utilizando tecnología moderna radiológica con tomografía computerizada, y como digo, se estudia la superficie endocraneal, hay zonas del cerebro de esta niña que tienen alteraciones. Claro, el cráneo, el cerebro empujó y se estrelló en algunas regiones contra el cráneo que no cedía con facilidad y se lesionó. Y nos dicen los neurólogos con los que hemos trabajado que es casi seguro que esta niña sufrió de un retraso mental y motor. Así que esta niña no era la más guapa del grupo, esta niña no era la más rápida ni mental ni físicamente, pero esta niña vivió hasta los 12 años, como otros niños que tenemos en la cima de los huesos. Esta niña no fue rechazada por el grupo. Y esto no lo hacen los animales. Porque la selección natural dicta que cuando uno tiene un cachorro que no le ha salido bien, si me permitís la expresión, uno abandona el cachorro. Porque uno no gasta energía ni tiempo en construir algo que a la postre no va a perpetuar tus genes. Eso es lo que hacen los animales. Solo las personas somos capaces de hacer esto. Esto no tiene ninguna utilidad en términos evolutivos. Esto lo hicieron porque la querían. Esto lo hicieron posiblemente porque sentían lo mismo que el zorro le dijo al principito, que lo importante de las personas está adentro. Esta es la parte más hermosa del alma humana. Que nos permite, aunque no seamos capaces de curar, de acompañar, de consolar, de cuidar, de no abandonar a nadie, que nadie se quede atrás. De llenar de amor a los que son diferentes, a los que tienen problemas. Como podéis ver, el amor sí fosiliza. Y yo estoy seguro de que a Darwin le hubiera encantado conocer este caso. El caso de esta niña a la que llamamos Benjamina. Benjamina en hebreo quiere decir la preferida, la favorita, la que se siente a la derecha. Que yo estoy seguro de que volvía con creces el amor que recibía. Estoy seguro de que todo el grupo la adoraba. En la cima de los huesos hay más cosas. Este es un cráneo, un cráneo 17, que es la clave para que dos de las más jóvenes investigadoras de nuestro equipo, en una investigación absolutamente genial, pues resolvieran el mayor enigma de la prehistoria. Cómo llegaron hasta la cima de los huesos los cuerpos de 28 personas. Demostraron que el individuo al que pertenecía este cráneo ya estaba muerto antes de entrar en la cueva. Y solo hay una manera de que los muertos entren en las cuevas, porque otros humanos los introducen para acumularlos deliberadamente allí. Y demostraron que la cima de los huesos es el primer acto funerario de la historia de la humanidad. Asociado con eso, en la cima de los huesos aparece un objeto extraordinario, un bifaz de una piedra de color rojo que no se encuentra en la región, que tuvieron que traer desde muy lejos y que cuando se moja parece un corazón. No hay manera de demostrar científicamente que los 28 muertos están asociados a la presencia del bifaz rojo. Pero yo estoy seguro de que forman parte del mismo acto, del primer acto funerario, del primer santuario de la historia de la humanidad. Y así como lo vemos, pedimos a los artistas que lo representaran. Ya para acabar, me gustaría presentaros a algunos de estos amigos a los que hemos ido conociendo a lo largo de estos años. Aquí están Agamenón, está Miguelón, está Benjamín, está Rocío, está Lucas. Eran personas. Los vamos conociendo y no les podemos llamar por siglas o por números. Les ponemos nombres de personas. Y cuando uno los mira se pregunta, ¿por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué se tomaron la molestia por primera vez de acumular en un lugar tan lejano de la entrada, tan recóndito, los cuerpos sin vida de sus personas queridas? Pues no los sabremos nunca, porque no tenemos la máquina del tiempo. Pero quizá lo hicieron por lo mismo que lo hace una especie en la actualidad con la que están muy emparentados y que tiene ese comportamiento tan insólito, que es el de ocuparse de los muertos. Eso solo lo hacemos los seres humanos. Y es algo, si lo pensáis, absurdo completamente. Nos ocupamos de los muertos sabiendo que están muertos. Mirad, una mamá chimpancé, cuando se muere su cría, se deprime y se pone tristísima, como una mamá humana. Y muchas de ellas se quedan con la cría durante días, hasta que se dan cuenta de que está muerta. Y entonces la abandonan. Y no se les pasa el dolor ni se les quita la depresión. Pero ¿para qué la van a llevar si está muerta? ¿Para qué si ya están muertos? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué si un avión que viene con compatriotas nuestros se estrella? Todos sabemos y tenemos claro que tenemos que recuperar los cuerpos. ¿Por qué si se hunde un pesquero en una ría? Todos sabemos que tenemos que recuperar los cuerpos. ¿Por qué nadie dice que eso es dinero tirado? ¿Por qué estamos todos de acuerdo en eso? ¿Por qué nos relacionamos con los muertos sabiendo que están muertos? Pues yo creo que la explicación es muy sencilla. Porque nos queremos tanto en vida que nos seguimos queriendo después de muertos. Porque transferimos a los muertos el amor que sentimos en vida. Ese es el espíritu de simpete y al extraordinario amor que hay entre las personas, que decía Darwin. Y ya lo vemos que ocurrió hace cerca de medio millón de años en la cima de los huesos. Y al hacer esto, yo creo que las personas hemos alcanzado nuestra mayor gloria. Nuestro mayor acto de rebeldía cósmico. Porque hemos vencido a la muerte por amor. Eso es lo que hacemos los humanos. Y puede que ocurriera que hace 430.000, casi 500.000 años, fueran verdad por primera vez las palabras que cierran la película de la misión. Yo no sé si las recordáis. No son del guionista, son demasiado buenos. Son de un poeta latino. Que dicen que la vida de los muertos pervive en la memoria de los vivos. Eso somos nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.